Un movimiento raro de las nubes Como una tromba en la playa Se empezó a enroscar arriba de la casilla al lado Ahí hizo, ahí tocó tierra Ahí tocó tierra allá Se hizo como un torbellino Zarpado, como está volando todo allá A la altura del muelle En la altura del muelle se enroscó la tromba en el mar Ahí entró al mar Ahí se ve, vuela todo En la base, están volando cosas No me da más el zoom, pero se ve increíble Se ve allá en el mar como está entrando la tromba y se está llevando todo Zarpado Vine para acá, me parece Re loco como se enroscó todo Sigue revolviendo todo allá dentro del mar Ahí viene para acá, va, está allá delante del muelle ahora Enlojándose Mira, mira, mira ¡Ay, no! Que vaya para allá, que vaya para allá Va yendo para allá, va ¡No! ¡Mira! Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Vamos a agarrar la televisión Se está yendo Mirá, mirá Veo que puede volar cualquier cosa contra un líder Se está yendo Mirá, mirá ¡Woo! ¡A la mierda el bañario! ¡A la mierda el bañario! ¡A la mierda el bañario! Ah, se voló el techo del... Viena Mari Mi 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 Es terrible, es terrible esto No, 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 no Gracias por ver el video.